Fresco de Indio Este indio de aquí es famoso porque alguien le rompió la nuca con un jugo Hoy día recupera usted el coco perrita Los y leche con huevo de ganso Fresco de Indio Un fresco pepa Usted ya se viene tomando Ya Pero no es fresco, parece que se ha tomado otra cosa Heladísimo Rompenucas 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 Mucho col Mucho col El frío, el hielo te sube a la cabeza y te rompe el chuchac y te rompe la nuca ¿En serio? Se refresca porque es con hielo del chimborazo El frío milenario de los Andes con varios sabores Fresa, menta, tal El de vainilla El de rosa y leche Ah, es de una mujer No, no he probado para ser eso No hemos probado El pájaro si ya hemos probado El pájaro azul Ah, ya claro Sí, el pájaro azul Fuimos a buscarlo en el mercado de Guaranda Ros y leche, ros y leche con puro hielo El chimborazo Un huevo de ganso Un papito, ¿cómo ha estado? Ah, delicioso ¿De qué es ese? De leche, con agua de canela ¿Por qué llama rosa y leche? Por el vegetal rosado No es porque le pone rosas ahí No, de pronto se va a picar la lengua Oiga, ¿cuál es el que más le piden, Anita? El rosa y leche, le rompe la nuca y el ojo Qué peligrosos estos frescos ¿Sí se rompe la nuca? Sí ¿Quiere chuparse este conmigo? No Deja ver cómo está de nuca usted No, sí está bastante bien Ahora sí, vaya nomás a probar Listo Llegan de varios lugares para congelarse la sed Pero también tiene otros poderes ¿Cómo ven un afrodisiaco? Nada más energía Power Por vos bonita, por vos señora... Me muero yo ya Caramba, ya no está funcionando Tome más Para enamorarse ¿Ya cuánto le costó? Un dólar nomás Para recargarme las energías ¿Qué iba el rompenuca de acá de la señora amiga? Anitejo Un fresco que refuerza los huesos para bailar Es el auténtico sabor guaranga Y por generaciones Mantiene su forma de preparación original El ros y leche con huevo de ganso Se congeló el cerebro y el ojo Es un bocado de 6.310 metros de altura del chimborazo ¡Wow! Rompió la cabeza La nuca ¿De qué se tomó? De ros y leche ¿Y a los varones de qué les da? El helado de cacho ¿De qué? ¡Es más frío todavía! ¡Helado de cacho! Hecho a mano en licuadora de hielo Estos son los helados de cacho, mi vida Venga, venga a probar ¿Cómo es helado de cacho? Helado de cacho, mijo Porque se cogía con el cacho del toro más antes Ahora se coge con el otro cacho Esto está hecho de leche De canela Con coco La sal en grano Ahí bátale, mijo Ahí le bata con las dos manos Vamos a probar el delicioso helado de cacho Es una licuadora de hielo Le tapa y le mueve y se seca y sale así, seca Ah, ya, y esto es el hielo del chimborazo Ya no, ya Del chimborazo de la casa Ah, ya Sus abuelos eran hieleros Él es la tercera generación El original era con hielo del chimborazo Ah, chachay, está heladísimo Del chimborazo Pero la licuadora es la misma ¿Cuánto falta? Unos 10 minutos más 10 minutos de dar la vuelta Claro Póngale nomás, mijo Mientras se va dando la vuelta se congela El mijo pone la fuerza para los helados de cacho Y su mamá, los polvitos mágicos Para que recupere el coco perdido ¿Para qué dice que es bueno? El coco perdido, mi amor ¿Dónde lo encuentro? Aquí hay Aquí hay En guaranda, solo en guaranda Me dio una doble para ver si recuperaba Para que recupere usted de mí el coco perdido Acá adentro dice que está el coco perdido Yo voy a encontrarlo ya mismo Coco, ¿dónde estás? Acá abajo está, más adentro Sí, más adentro está el coco Más adentro Sí, mijo, para que recupere Hoy día recupera usted el coco perdido Hoy Hoy, mijo Ok, hoy, no otra vez Chupé hasta el fondo Para ver si encontraba ese coco Pero nada ¿Y usted no recupera? Yo también, sí Ah, ya vi Para que le pare el pensamiento, mijo Sí dicen que cuando se toma se le da fuerza, ¿no? ¿Ya ha dicho usted? Sí, no, claro Yo voy a ver si que es cierto Levanta el muerto Que levanta el muerto No me traicionarán, no me meterán los cachos No, 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 sobre el cacho del jugo Ya, ya, mijo, ya Después de cinco los recuperé ¡Ay, doblito! Quinceañero con el helado de cacho ¡Ay, doblito! ¡Ay, doblito! ¡Ay, doblito! ¡Ay, doblito! Gracias.